La Asociación de Abogados Litigantes de México, AC, el Congreso de la Abogacía y la Asociación Mexicana de Contadores Públicos celebraron juntos el primer ciclo de conferencias donde destacó la cuarta conferencia en materia de seguridad social de la reforma laboral, impartida por los expertos Yamilén Moncada y el maestro José Ríos. Gracias a esta investigación que he realizado a lo largo de todos estos años, yo he resuelto desde hace ya prácticamente este año, 19 años, las cosas bajo otra metodología. ¿Cómo es que enfrentan los ciudadanos mexicanos hoy en día en materia de seguridad social? Lamentablemente se está enfrentando el ciudadano a una crisis que está sufriendo la seguridad social que no es de ahorita, ya tiene años, y se está haciendo una bola de nieve. Si no se resuelve pronto y con gente que conozca del tema y que no den las propuestas básicas que ya conocemos, creo que sí va a haber consecuencias graves para la ciudadanía. Lamentablemente, quien va a recibir estas consecuencias, pues son nuestros afiliados. Durante dicho evento se hizo entrega de preseas el litigio por vocación, por la Asociación de Abogados Litigantes de México, AC, a expositores, y al licenciado Mario Sosa Gómez, director general de Sonji TV. Por su liderazgo, visión empresarial y labor social desde el sector público como privado, cualidades que lo distinguen como un ciudadano de gran valía, y relevancia, siendo un claro ejemplo de compromiso para nuestra sociedad. Muchísimas felicidades por esta distinción. ¿Cómo se siente? Muy contento, imagínate tener este tipo de reconocimientos, pues es muy satisfactorio, es un placer que te tomen en cuenta, y bueno, feliz de la vida el que me hayan hecho el honor de darme estos reconocimientos. Yo soy Lorena Sevilla, esto es Sonji TV, tu opción familiar.